... Marie Gousse, que escribió bajo el seudónimo de Olampe de Gousse, es un personaje realmente fascinante. Además de escritora y dramaturga, fue precursora del movimiento feminista por su declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadana, y también luchó por conseguir la abolición de la esclavitud. Julio Arroyo Vozmediano, que es profesor de Historia Moderna en la UNED, nos acompaña hoy en Sin Distancias para presentarnos a esta mujer tan especial por muchos motivos. Julio, bienvenido. Buenos días, Clara. Como siempre, encantado de venir a la radio. Para empezar, situanos brevemente al personaje para conocer los datos más significativos de su biografía. ¿Quién era Olampe de Gousse y en qué tiempos le tocó vivir? Olampe de Gousse fue una escritora, dramaturga y activista francesa que vivió durante la segunda mitad del siglo XVIII. Esto me permite ponerla en relación con los dos últimos personajes que hemos tratado en estos programas, Clara. En primer lugar, y de una forma mucho más evidente, con Marie Wollstonecraft, con quien compartieron bastante pensamiento, obras, dedicación y también, señaladamente, su carácter de precursoras del feminismo que las ha llegado a convertirse con el tiempo en auténticos iconos dentro de sus respectivas tradiciones nacionales. Pero también tiene relación con la Boisier, ya que compartieron la forma de morir. Los dos lo hicieron en la guillotina. En realidad, Olampe fue la segunda mujer que murió en la guillotina tras la propia reina María Antonieta, quien había sido ejecutada 15 días antes. En cualquier caso, estos tres personajes, que compartieron no solamente épocas, sino incluso un marco geográfico, ya que, bueno, la Boisier vivió en París y Marie Wollstonecraft pasó también grandes temporadas de su vida en Francia. Pero, sobre todo, pues son característicos de una época, un tiempo marcado por la revolución, por la crisis, por el cambio, que resulta especialmente fecunda en darnos personajes realmente interesantes. Bien, nacida en 1748 en Montauban, en Occitania, como Marie Gouche, lo hizo en el seno de una familia acomodada, burguesa, de la ciudad. Su padre era maestro carnicero. Su madre era hija de un abogado y miembro de una familia de comerciantes, lo que le permitió un acceso a la educación y una infancia con ciertas comodidades. Sin embargo, también conviene reseñar que siempre se ha pretendido que el verdadero padre biológico de Hollande fue Jean-Jacques Lefran, marqués de Pompignan, poeta y aristócrata francés, lo que, sin duda, la influyó a ella en su futura vocación y en su desarrollo. En cualquier caso, ya con 16 años, el padre de Marie Gouche la obliga a la fuerza a casarse con un oficial del intendente de Montauban, Jean-Yves Audry, quien la deja embarazada. Parece ser que el matrimonio no es feliz, pero en cualquier caso, a los dos años muere ahogado. Muere ahogado y en ese momento, ya libre del matrimonio, toma una primera decisión, que es no volver a casarse, lo que le permitía, además, tener una carrera literaria, ya que en Francia no estaba permitido que las mujeres publicaran ningún texto sin la autorización expresa de su marido y, sobre todo, le permitió tomar las riendas de su vida y así, en 1770, se va a vivir con su hijo pequeño a París, donde ya adopta definitivamente el nombre de Olampe de Gouche. Bueno, tenemos ya a Olampe libre de ataduras para poder seguir con su vocación literaria. ¿Cómo transcurrió su vida a partir de ese momento? Una vez en París, Olampe ya no abandonaría la capital de Francia hasta la revolución o hasta su muerte. Al poco de llegar, empezó una relación sentimental con un oficial naval, Jacques de Roussidier, que duraría hasta la revolución, aunque parece ser que no fue el único amante que tuvo. Jacques de Roussidier la propuso casarse con ella, la propuso el matrimonio. Sin embargo, Olampe rechazó tal oferta porque, como veremos después, ella opinaba que el matrimonio religioso era, decía, la tumba del amor y de la confianza. En cualquier caso, la educación recibida en Montabin le permitió introducirse en los salones elegantes y literarios de París, donde llevó una vida galante con una cierta fama de cortesana y de mujer libre, lo que en su contexto temporal equivalía poco más o menos a ser una especie de prostituta. En cualquier caso, aprovechó para escribir, un poco siguiendo la tradición paterna y también se dedicó a posar para artistas. Hay bastantes retratos de ellas, hay alguno incluso que está colgado en el Louvre. Y, bueno, montó una compañía de teatro que se dedicaba a dar representaciones en París y en los alrededores, fundamentalmente de obras escritas por ella, aunque tuvo que esperar a la Revolución Francesa para representar sus obras más significativas. Durante la Revolución Francesa, primero ella se une a la montaña, pero luego, por mediación del conocimiento que tenía Condorcet, se pasa a los girondinos. Y allí fue cuando, en agosto de 1793, ella paga y hace que se fijen unos carteles por París, donde propone que se realice una consulta para que el pueblo decida entre una república unitaria, una república federal o bien una monarquía constitucional. Esta alternativa de la monarquía constitucional fue lo que llevó a su proceso acusada de traición y lo que le llevó a morir en la guillatina el 3 de noviembre de 1793, cuando contaba con 45 años de edad. ¡Qué terrible final! Afortunadamente, nos han quedado sus escritos. ¿Qué nos puedes decir de las obras de Olympe de Gouche? La obra literaria de Olympe de Gouche está representada por dos docenas de obras de teatro y una cantidad notablemente mayor de panfletos, novelas, ensayos políticos. Entre ellos, me gustaría destacar un curiosísimo discurso a Don Quijote del Norte, que está dedicado a Federico de Prusia, donde destila su idea republicana se efectúa un uso del caballero de la triste figura como un símbolo literario de las causas perdidas, en este caso de la monarquía. En realidad transita por el camino ya trazado por Voltaire, pero no deja de tener su interés. Sin embargo, su legado literario está representado por dos piezas fundamentales. Una es la esclavitud de los negros y, naturalmente, por la declaración de derechos de la mujer y la ciudadana, que es lo que le proporcionó la fama de la que, aún hoy, goza su figura. Háblanos de estas dos obras, que son las que mejor reflejan los ideales que impregnaron la vida de Hollande. En cuanto a la esclavitud de los negros, pues que fue escrita hacia 1685 y le ocasionó ser encerrada en la Bastilla, aunque la intervención de su supuesto amante, Michel de Coudrieux, logró que se le retirara la lettre de caché. En realidad, es que, claro, la temática de esta obra chocaba de frente con los intereses esclavistas y con la economía colonial que tenía... Resultaba una fuerza muy poderosa en el París de su tiempo. Así es que la obra no consiguió representarse ya hasta tiempos de la Revolución. En 1792, cuando se representó bajo el título de Zamore y Mirza o el náufrago feliz, también escribió otras piezas con esta temática, como el mercado de los negros, Le marché des noirs, o el ensayo Reflexiones sobre los hombres negros, entre otras obras. En realidad, Olympe de Gouche fue conocida en su época más por su activismo en la cuestión colonial que por su feminismo, aunque en realidad no son causas tan diferentes. Olympe se movió en la órbita de la sociedad de los amigos de los negros, aunque no es seguro que llegara a pertenecer a ella. Las ideas de este grupo de evolucionistas se enfrentaban a los intereses que ya hemos referido de la economía colonial, muy importantes en este momento, y que hizo oscilar sus propuestas desde un puro abolicionismo hasta una simple mejora de las condiciones de vida de los esclavos, con una especial preocupación por la de los mulatos. En 1791, Olympe escribe la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, que fue un panfleto escrito en contestación a la Declaración de los Derechos del Hombre que se había escrito un par de años antes. En ella, Olympe defendía que las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres, promovía la institución del divorcio e insistía en la igualdad de derechos de los hijos nacidos tanto dentro como fuera del matrimonio en lo que quizá fuera consecuencia de su propia situación personal respecto a su padre biológico. Entre sus ideas también podemos encontrar la prohibición del matrimonio religioso y su sustitución por un contrato civil y también defendió otras causas como la creación de las maternidades donde dieran a luz las mujeres alejadas de los enfermos de los hospitales. También pedía que se establecieran talleres para los desocupados o hogares para los mendigos. En general podemos decir que tenía una preocupación social bastante completa. Julio, ¿y cómo ha llegado su obra hasta hoy? ¿Cómo se la valora en la actualidad? Porque para su época fue realmente una adelantada, ¿no? Tras su muerte y en el siglo XIX a la figura de Olympe le pasó un poco como la de Mary Wollstonecraft que resultó ser de venir en una especie de personaje pintoresco para pequeñas historias. No es hasta después de la Segunda Guerra Mundial cuando se recobra el interés por su figura y se convierte en lo que es ahora que está reconocida como la primera feminista francesa. Así contamos con bastantes trabajos de las últimas décadas sobre ella. Quizá el autor más importante sea Olivier Blanc quien le dedica a varios trabajos pero también contamos con obras de Michel Fauchot de Marie-Paul Louvet de Leopold-Lacour sobre todo de Catherine Maron Fouquet quien además la propuso como panteonizable o sea querían llevar sus restos al panteón a París. Esto lo hacen de vez en cuando los franceses precisamente en estos días se está dirimiendo la posibilidad de enterrar a Berlén y a Rimbaud allí. En cualquier caso aunque se propuso a finales de los años 80 llevar a Olamba al panteón no entró en aquella turno aunque posiblemente sea un personaje que llegará a entrar en el panteón dentro de unos años. Bueno en cualquier caso el mejor homenaje que se le puede hacer a un escritor es leer y valorar su obra. Julio Arroyo Vozmediano profesor de Historia Moderna en la UNED muchas gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias y sobre todo por darnos a conocer a personajes tan interesantes como Olamb de Gouche. Pues muchas gracias a vosotros ha sido un placer venir aquí para hablar de un personaje tan interesante como Olamb de Gouche espero que les haya gustado a los alumnos y que les mueva a investigar y a leer sobre el personaje muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!